Nosotros estamos en comunicación con Diego Lencina, que es justamente farmacéutico y bioquímico. Diego, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. ¿Me escuchás? Buenas tardes, ¿me escuchás? No sé si me está escuchando Diego, chicos. ¿Vos me escuchás, Diego? Ahora oigo, yo oigo. A usted lo oigo. Gracias, gracias por atendernos. ¿Estás en tu casa? En mi casa estoy recién llegado, antes de que se largue la tormenta, parece. Bueno, te salvaste, te salvaste. Bienvenido sea. Diego, me contabas en horas de la mañana, que justamente nos cruzamos ahí en la zona de Casa de Gobierno, que le iban a presentar este petitorio o esta nota al gobernador Gustavo Bordet. ¿En qué consideran que los afecta a ustedes como institución que también hace una especie de regulación? Desconozco la ley, entonces también no me gustaría opinar tan en avanzada, pero lo que no quieren ustedes es que haya otra regulación más local. A ver, lo que el Colegio de Farmacéuticos y los farmacéuticos que se autoconvocaron hoy, llevándole un petitorio al gobernador con motivo de que no continúe con el trámite para que esta ley se ponga en acción, que se fundamenta no tanto en un interés profesional, porque los productos médicos, o sea, profesional particular de los farmacéuticos, los productos médicos son tan vastos y abarcan tantas tecnologías, más que los fármacos y los medicamentos, que esto atraviesa muchas profesiones, no solo los farmacéuticos, sino los bioquímicos, porque ellos tienen que ver con los productos médicos diagnósticos de uso in vitro, los licenciados en órtesis y prótesis, los bioingenieros, o sea, hay una gran cantidad de profesionales que tienen que ver con los productos médicos, o sea, no es tanto una cuestión profesional. Lo que nos preocupa, sí, como profesionales de la salud, por ahí como profesionales, si usted quiere históricamente que han estado más cercanos a las herramientas sanitarias, como, digamos, para tratamiento sanitario, como el clásico del medicamento, el producto médico, todo ese tipo de productos para la salud, farmacéuticos, como una dimensión del tema, que al enterarnos, digamos, la semana pasada de que esta ley estaba apareciendo de una manera bastante imprevista en el medio de un cambio de un marco político, y al ver ese texto de ley y analizarlo con nuestra mirada, entendemos que la problemática es muy grave porque esto puede afectar la seguridad y eficacia de los productos médicos que, en el territorio de la provincia de Entre Ríos, esta ley pretenda reglamentar para la fabricación, por un lado. O sea que, a ver, si te habilita, esto podría ser de que, por ejemplo, yo pongo un laboratorio y pueda funcionar y venderme medicamento en el orden local, si me lo habilitaría, por ejemplo, en la provincia, y no en el orden nacional, que me lo tendría que habilitar el ANMAT, sería un doble ANMAT, si se quiere local, déjame entender un poquito la guía. Claro, en este caso no estamos... O sea, habría laboratorios de primera, que son las internacionales, no nacionales, y otras locales que para la gente acá corre, ¿sería así más o menos? A ver, la cuestión es la siguiente. En un principio de mirada parece que no hay una cuestión negativa al respecto, ¿no? Pero, ¿qué sucede? En prácticamente todas las provincias del país, hace ya mucho tiempo, que el control, la fiscalización, la habilitación de los fabricantes de productos médicos, descansa en la autoridad nacional, en el ANMAT, la Administración Nacional de Alimentos y Tecnología Médica. ¿Por qué esto, me dirá? Porque es un organismo de una potencia, de una cantidad de recursos, para una etapa muy importante, digamos, del ciclo de vida útil de un producto médico, que requiere realmente una capacidad muy poderosa, y que esté alineada incluso con organismos internacionales. Acá, en el caso más cercano, es MERCOSUR, y a su vez son lineamientos que vienen desde la Organización Mundial de la Salud. O sea, la intención, te diría, del mundo, es alinear criterios, y que esos criterios se unifiquen y se derramen, ya le digo, de organizaciones mundiales hacia abajo. Si usted genera una nueva reglamentación a nivel local, está creando una especie de aislamiento sanitario, que tiene, ya le digo, dos problemas. ¿Sí? Esa reglamentación local, usted la va a tener que llevar, para otorgarle garantía de eficacia equivalente a lo que hace el MAD, al mismo nivel. ¿Me entiende? Lo cual va a requerir una cantidad de recursos impotentes, de distintos estilos, económicos, de recursos humanos, tecnológicos, etc. Que incluso, hasta llegado al caso de poder hacerlo, supongamos que la provincia invierte todo ese esfuerzo en hacer el mismo trabajo, de la misma manera, con la misma calidad que lo hace el MAD, para otorgar la misma garantía que otorgan las regulaciones sanitarias, ¿sí? A esos productos. A su vez, usted seguiría obteniendo un producto que solo puede moverse en el mercado entrerriano. O sea, que tiene otra contra, que es lo de la producción cuando con esta ley se quiere ofrecer. Pero entonces, Diego, con esta ley estamos en la misma línea. Si yo pongo laboratorio Horacito, me hago cargo, hago laboratorio Horacito y hago placebo o no, un medicamento para, no sé, dolor de cabeza, ponele. Le salgo a competir al Tafirol o la Bayaprina, ponele X. Y me lo habilita la provincia. ¿No requeriría, además, la habilitación del ANMAD y yo podría trabajar en este territorio? ¿Va por ahí la ley o por dónde va? Ese sería, si usted quiere, una de las ideas con la cual podría contar, decir, bueno, eso puede tener una mirada de ese estilo. Pero le insisto, eso no es lo que está sucediendo prácticamente en ningún lado. ¿Por qué? Porque un producto médico otorga garantía y eficacia y calidad no solo por su propiedad intrínseca, su materia prima, su diseño, sino también por la cadena sanitaria en la que se mueve y por las reglamentaciones que aplican sobre esa cadena sanitaria. Eso también le agrega garantía al producto. Entonces, ¿qué pasa? Si usted tiene un producto que está reglamentado por un organismo nacional que a su vez está alineado internacionalmente, eso ya es muchísimo más poderoso y le otorga al producto muchas más garantías de las que puede tener un producto hecho de manera local. Lo cual usted lo puede hacer, pero a su vez ese producto va a quedar limitado, elegido del territorio provincial. Y si usted es un fabricante, ¿qué le interesaría tener? ¿Un mercado reducido o un mercado amplio? Depende de la escala que uno quiera trabajar. Claro, en esto vos sabés que a lo mejor yo me conformo con hacer el placebo oracito para toda la provincia y de ahí no me muevo. Esto hay que mirarlo de ese lado, ¿viste? No, entiendo por ahí que no la está mirada en este momento. Pero a su vez entienda que hay un riesgo en la seguridad del producto. Eso es lo preocupante. Esto hay que poner al mismo nivel de estándar, al mismo nivel que lo que ahora ya existe. O sea, hoy en día tenemos... Sí, porque si me permite la regulación provincial no contar con la regulación nacional, en principio lo que estamos haciendo es nivelar para abajo. En todo caso, si vos querés regularlo acá, tiene que tener la habilitación, tendría que tener también la habilitación del ANMAT. Y ahí sería el otro cantar. Realmente es un poco retrógrada la idea. Si usted quiere y se quiere poner un poco... A ver, no sé cuál sería la palabra exacta. Sí, puede entenderlo como usted lo está planteando. Pero realmente es retrógrada la idea. ¿Y cuál sería la idea entonces? ¿Por qué lo planifican? ¿Por qué los legisladores avanzan con esto? ¿Cuál es la función? ¿Cuál es el objetivo? ¿Qué entienden ustedes? Eso es lo que sorprende yo. A ese nivel me cuesta analizarlo realmente. Yo lo que puedo analizarle es ese texto de ley y entender por qué va a ser contraproducente para la sociedad antrarriana. Nos asombra mucho también en el momento, o sea, en el que está apareciendo, digamos, en el que está pasando esta cuestión y de la manera que sucedió. Nosotros nos enteramos por canales extraoficiales, digamos, prácticamente, que esto ya estaba prácticamente en emergencia. Cocinado. Ajá. Exacto. Entonces, realmente, ese trasfondo yo no se lo podría analizar con profundidad, ¿sí? Seguramente, lo que sí les puedo decir que a mí entender, desde mi conocimiento y lo que está entendiendo el cuerpo de farmacéuticos, no son, ya les digo, las ventajas en calidad y eficacia de los productos, ni la ventaja en producción, ni todas estas cuestiones que por ahí se pueden argumentar para decir que esto vale la pena. Diego, ¿y fueron recibidos por alguien hoy en Casa Gobierno o presentaron el petitorio a algún funcionario? No, no fuimos mucho con la intención de explicar esto, porque realmente tenemos una preocupación seria de ver el chatetico, ético, profesional, de por lo menos manifestar esta cuestión y, bueno, si hay que conversarla y debatirla y que nos puedan explicar realmente dónde están las ventajas, encantado. Es más, se viene tratando y este no es un tema nuevo, este proyecto tiene su larga data, pero nunca se ha hecho una convocatoria, ya le digo, a varios profesionales, no incluso a farmacéuticos, tendría que estar convocándose a varios otros grupos de colegas también y de instituciones para que puedan aportar a un tema de ley que es realmente muy importante. Es un tema, o sea, va a regular productos médicos, es muy importante, tiene que ver directamente con la salud de la población. Así que, no nos recibió, o sea, conseguimos acercar el trámite administrativo, pero no tuvimos la llegada directa ni al gobernador ni a alguna autoridad. Ninguna autoridad competente. Un abrazo grande, vamos a ver cómo decanta entonces esto, justamente vos mencionabas que estás en un periodo también de transición, entonces hay que ver si esto sale o no. Un abrazo grande. Igual para allá, muchas gracias. Gracias.